Buscad cazadoras en la zona, pero con cuidado. Marcha. Vale, que hecho. Bomba lista. ¡Cuidado! Espera. Acabe, vamos. Espera. Acabe. ¡En marcha! ¡Joder! ¡Nos están masacrando! Te tengo. ¡Me han dado! ¡Lista! ¡Otra muerta más! ¡Fiamme! ¡Me han herido! Bomba lista. ¡Vamos! ¡En marcha! ¡Ajá! ¡Han! ¡Ajá! ¡Señor! ¡Ajá! 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 1 batido Gracias Vale, hecha Acabe, vamos Vigila Vale, hecha 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 Vale Vale, hecha Vale, hecha Vale 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 Enmarca Bomba lista Atención Vale 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 ¡Vamos! 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 ¡Vale, hecha! ¡Vamos! 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 Nadie vuelve tras eso. Solo quedan unos pocos. ¡A por ellos! ¡Vale, hecho! ¡Cubrid, pulsa, no! ¡Me ha quedado! ¡Gracias! Los hicimos huir. ¡Hemos terminado! ¡No se mandan, hay que regresar!